¿Vamos a volar? Correr de los días, pienso a veces que vas a volver, ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer, el camino me vuelve a llevar. Hay la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerda como una canción, te llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche, la zambra que un día tendrás que llorar. Música Solitario te vuelvo a pensar, pura luz de jazmín. Música Cuando viene la nostalgia, suelta el cielo tu sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Pena del enamorado, que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo, se me vuelve miel. Música Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más. Que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche, la zamba que un día tendrás que llorar. Música